me están escuchando me escucho qué lindo se escucha esto aquí que bien me escucho como todo un un ancor de las ciudad de miami la ciudad del sol buenos días que venidos ajayalía estamos aquí en la ciudad del sol miami para compartir con todos ustedes los latinos que residen en esta prestigiosa en este prestigioso territorio saludar a la comunidad cubana también a los dominicanos que siempre están en sintonía con nosotros haciendo bulla desde temprano pero así es un locutor amigo mío de allá de saludar para mi hermano de jay johnny de jay johnny en tampa de jay johnny señores buenos días quería compartir con ustedes en este no poca hay una preocupación que a mí me invade hace muchos años y tengo la percepción de que quizá usted ha sufrido lo mismo que yo he sufrido ajá ahí te vi yo acomodándote eso ahí no te vi como y entonces yo dije ay pero julio va a dar seno no pero tú sabes que en la es el cariño de las mujeres por ahí es bien espérate no estamos hablando de eso no no pero en serio o sea no pero en serio fíjate que la mujer cuando te da cariño verdad en 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 tu cuerpo no porque es normal una persona que es normal entre personas adultas cuando se está teniendo alguna relación amorosa ahí de todo todos los tipos de juego verdad pero hay a mí no me gusta mucho me toquen por ahí porque me pongo débil ok entonces y que con el miedo tú tienes que experimentar sexualmente a mí lo que no me gusta es verdad que hay mujeres que van no porque hay cosas que son de uno nada más eso no nunca nunca por ahí por ahí no de que que sale un tren pero no entre una aguja no nunca por ahí ahora besarle a uno erógenamente el cuello que sale un tren y no con una aguja las orejas espérate espérate ya 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 no me vas de viano no te estoy deviando te estoy diciendo la verdad no me vas a esas partes son buenas pero hay mujeres no no me te quieren sale un tren no no una aguja no sale un tren pero una aguja no entra entonces verdad yo tengo mis debilidades por la piel cuello y esas cosas hoy en día con él no porque es chévere hoy estamos hoy estamos mal no estamos estamos bien malo es lo que estaba diciendo esta muchacha ayer que para uno enamorar a una mujer ahora tiene que hacerlo de que por una pantalla de un celular o una computadora de que hablando disparate y mentira la mujer pichado la feminista la queremos ella tiene su debilidad pero la queremos cuáles debilidades es que es feminista por eso no pero que al final eso no es nada a mí lo que no me gusta es a mí lo que no me gusta es lo alcohíri la vaina oye pero bueno está bien eso no es nada cada quien con su libro pero digo yo sea es que cuidado vaya la gente va a la interpretar que tú estás hablando de una cosa que ya es un símbolo pero no tiene nada que ver con ella no me puso mala cuando vino el carajito de oye la valla ella 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 es progre y no lo niega ella es feminista y está bien eso está bien cada corriente de pensamiento aquí yo tengo un avión privado yo tengo que no me vas a crear esa vaina una gente ya nosotros hablamos de eso ayer pero oye lo que está pasando aquí aquí tenemos una debilidad corporativa que las empresas de servicio no contratan personas idóneas para ofrecer los detalles y las informaciones que requiere el consumidor el ciudadano el cliente aquí tenemos una debilidad en ese aspecto si te la no te la voy a pichar no no te la voy a pichar no voy a hablar de eso con nombre y todo lo que voy a decir no yo también voy a decir nombre porque yo estoy harto de lo mismo también aquí tenemos una debilidad con eso el servicio a cliente en este país parece que lo sacan de una letrina así literalmente aquí existen lugares donde tú no puedes llegar ni siquiera a preguntar por un servicio o producto lo primero es que te miran mal lo segundo que te preguntan que qué usted quiere oye bien esta maldita vaina lo tercero es que si tú si por alguna razón el servicio producto servicio que tú requieres ellos no lo tienen después que tú haces la compra entonces no te quieren devolver el dinero recuerdo que compré una batería a un hijo de la gran puta ahí abajo en en por lo lado de la prolongación 27 yo doy mi dinero por la batería y luego que pago la mardita batería los tres días la batería no sirve a no yo quieren darme una nota de crédito y yo le digo está bien dame otra batería no tengo que ir al concesionario de la batería oye esta vaina de la prolongación 27 al concesionario de la batería con el papel de la batería y llevar la batería vieja para ver qué fue lo que le pasó porque ellos establecen que si la batería por mano del diablo recibió un voltaje más alto y se quemó no hay devolución pero eso lo determinan ellos eso exacto eso es lo que te estoy diciendo si vas a una institución financiera a pedir un servicio tiene que esperar una fila larguísima porque las personas que están allí se toman su tiempo para los procesos y está bien cuando tú llegas te preguntan en qué en qué le puedo servir caballero así con esa actitud dice mire yo vine aquí por esto y por esto muy bien espérese a no ese servicio no lo damos o usted está mal usted no sabe lo que está haciendo pero recontra coñazo si yo no sé lo que estoy haciendo porque yo no trabajo ese tipo de cosas tú tienes que orientarme y decirme mire usted viene por este servicio verdad entonces el procedimiento es este este vamos a proceder de esta manera no ellos quieren que tú sepa por el servicio que tú estás demandando que tú sepas todo la 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 el tipo de hermenéutica que ellos utilizan esa vaina pero yo no trabajo eso que tú sepa lo que tú no sabes que este que tú sepa lo que tú no sabes orientarme tú porque para eso estás tú otra cosa tú vas a preguntar por un producto a cualquiera de esta vaina de comida rápida esta basura que venden que yo no me gusta ya ninguno cuidado cuidado que que usted quiere como que yo quiero mira ese ese eso que está ahí el 4 así muy bien pero cuál es ese pero mire el que está ahí el que dice tal cosa eso lo dice tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa pero eso lo manejas tú que a diario vive con eso orienta al consumidor y dile mire señor eso se llama tal cosa y tal cosa tenemos este y tenemos este disponible cuál usted quiere o cuál necesita o cuál le manda verdad otra cosa tú llegas a un lugar a preguntar por un artículo y aquí hay gente que te mira mal porque tú vas a preguntar por ese artículo que cuenta esto y te mira mal usted no está viendo el precio ahí no no lo estoy viendo porque no lo dice tú va a la caja de un supermercado y aún lo diga tú tienes derecho a preguntar no no pero es que tú no está viendo el precio porque muchas veces los precios tienen el código de barra y tú no te está dando cuenta de qué es lo que dice ahí porque lo que dice es un código tú va tú va a una a un supermercado famoso que hay en varios en la autopista de como dos o tres plazas y tú vas uno de ellos a ese eso no tiene código que el código no lo le digo pero que hay que buscar otro está bien pero si dice que si eso tiene un precio y tiene un código se supone que no es responsabilidad mía es responsabilidad de usted de velar porque ese código se ha actualizado a no poderlo hay entonces entonces tú te quedas como que yo devolví una compra el otro día como de 14 mil pesos por latitud de la cajera y de no pero está bien yo no voy a discutir contigo porque tú estás ahí por eso tú estás ahí para servirle a toda esta gente que están aquí entonces tú sabes que bien y me fui y dejé la caja ahí mismo me fui pero cuando tú puedas me permite yo te voy a hacer de ahora espérate déjame yo coger un chin de pique también porque ya me ha pasado ya me ha pasado prepara tú prepara lo más grande es a una institución financiera eso es lo peor que puede existir en instituciones financieras específicas y no la voy a mencionar solamente porque tengo varios amigos y amigas que trabajan allí y gente relacionada conmigo pero tengo todo el deseo de decir qué institución es coño cómo es posible que tú vayas a un banco a que te actualicen tu tarjeta de crédito o que te den orientación sobre un servicio y el tipo que te está atendiendo ese animal no sepa lo que está haciendo a mí me hizo un carajo sacar cinco cartas de una vaina que yo estaba solicitando cuando no era necesario nada de eso es estúpido y también otra cosa no te orientan no te orientan en para más nada no te orienta tú tienes yo tengo un certificado financiero y voy a un sitio a a solicitar un servicio sobre ese certificado a que no que ese certificado no puede ser porque tal cosa que tal cosa que tal cosa ok poniéndotela con palito no 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 en en indonesia está bien tú vas dos días después donde otra persona de servicio al cliente y te da toda la facilidad y te explica en dos minutos te explica lo que lo que el otro animal no te explicó en 20 porque hay gente que tiene esa actitud y lo lindo cuando se van a que ellos tienen que ya comen yo no estoy no no estoy en contrario a que ellos realicen sus actividades en un momento determinado de descanso o su break está bien ahora tú no puedes eso es una falla que tienen algunas instituciones financieras entre una y media y dos y media donde hay 25 personas deja dos cajeros de siete dos y una de ellas evica oye bien claro una de evica te lleva el diablo entonces aquí hay una debilidad y una deficiencia con el servicio al cliente impresionante no puede ser que tú vayas solicitar un servicio la gente te diga que tú quieres que que desea que si usted no sabe que si se supone que tú estás buscando información porque no sabe quiénes trabajan esos son ustedes están obligados a darte información sobre el servicio que están brindando las notas de crédito eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano tú pagas efectivo ellos te quieren dar un papel y no y no cualquier papel no no un papel ojalá y fuera un papel y no cualquier papel dale el diablo mira lo que pasa yo voy a hablar con con los nombres porque como yo dale dale y nunca he necesitado la publicidad de seconza porque ya he tenido dos encontronazos allí en la tienda de seconza que está aquí próximo a la tiradentes parece que esa gente no entiende que cuando tú tienes una un lugar donde trabajas tienes que respetar a quien hace que tú tengas ese lugar es decir tú tienes un lugar para vender productos en el día de ayer pues fui víctima nuevamente de los atropellos de la gente de seconza hasta que perdí el control y me vi en la obligación de requerir y hablar de la forma en que no me gusta pero tengo que hacerlo porque creo que no soy yo sino todos los que como yo reciben un servicio ineficiente y descorte de parte y descorte es de parte de los empleados de una empresa en este caso me refiero exactamente a la gente de seconza que está aquí mismo próximo a donde nosotros estamos haciendo este podcast miren señores yo fui y hace un tiempo fui arreglar una computadora me dijeron que sí que se arreglaba que le podían poner el servicio pero al final cuando yo fui me entregaron la computadora con el mismo problema yo regresé me dijeron ah bueno esa pieza no la tenemos ya después de que yo había pagado seis mil y pico de peso o no importa el dinero bueno ya yo había pagado para arreglar la computadora la computadora cuando la llevé a trabajar no servía yo perdí días y perdí todo lo demás le dije mira como yo te pagué en efectivo yo tengo que buscar otro lugar donde repararla dame el dinero para yo poder llevar a la computadora y no tener que gastar por encima de lo que ya había promediado para gastar no porque lo que podemos dar una nota de crédito ok pues entonces yo fui pagué en otro lugar que por cierto era la mitad de lo que cobraban en ese lugar y pues entonces me llevo gasté los que gasté aquí más lo que tuve que invertir allá y lo que tengo es una nota de crédito que duró que dura un tiempo o sea cuatro meses cinco meses hasta que yo pueda necesitar o requerir nuevamente los servicios de esa empresa yo lo entiendo que ya es una costumbre pero no debe ser lo correcto porque yo pagué en efectivo y a mí se me ofreció un servicio que no lo cumplieron que además tuve que pagar en otro sitio y que ellos se quedaron con mi capital con mi dinero en sus manos bajo la el alegato de que me mandaron un correo en donde se supone que yo tengo un dinero que yo había dado en efectivo que yo había pagado entonces cuando regresé ayer digo bueno para yo no voy a regresar nuevamente dame lo que sea yo es que tú tienes dame un audífono dame que yo que y ahí yo completo y lo que falta yo te lo pago pero entonces ellos no tienen ellos la muchacha que me registró tiene la cantidad exacta de lo que yo debo pero yo abajo esto está arriba donde está el taller pero yo fui a la tienda en la tienda me dicen que yo tengo que tener un papel impreso que ella la muchacha de arriba no me da y yo tengo que regresar nuevamente con ese papel donde la muchacha la muchacha le digo pero si tú lo estás viendo ahí mándaselo a ellos está muy largo el cuento simplifica no pero lo que te quiero decir que si tiene que tenía dos horas hablando y yo lo dejé tranquilo pero está bien no 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 es para que la gente no puede entender mi amor entonces yo bajo que te entienda y no tengo el dinero no tengo la vaina pero tampoco de ella sale una gerente que ella es la que sabe si ella me va a autorizar con tu rnc la dice con mi rnc arriba con tu rnc tú resuelve allá abajo resuelve allá abajo yo le doy mi rnc no que hay que traer el papel pero mi amor ella tiene una computadora lo vio tú me te lo manda a ti está en la computadora o sea se supone que si una vaina interconectada si no el servicio y la computadora de ahí no sirven pues no se pueden conectar una con otra en una misma tienda entonces cómo es el problema pero al final yo creo que lo peor de todo esto es que es una verdadera falta de respeto al cliente que usted venga con un propósito de darle una 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 supuesta carta de cómo se llama eso una carta de crédito una nota de crédito una nota de crédito y que para poder pagarla tiene que venir alguien que no es más serio que tú que no tiene más responsabilidad civil que la tuya a garantizar que lo que tú dejaste ahí hace cuatro meses que es tu dinero no te lo pueden devolver en productos porque ellos son los que deciden si tú eres o no potable para recibir tu maldito dinero tuyo propio personal así estamos en este país y los que me dijeron que me aconsejaron porque yo iba a hacer un iba a ser una incluso una denuncia legal porque es una falta de respeto por todo lo demás y eran dos o tres pesos pero yo prefería gastar 100 mil o 200 mil pesos en un abogado para ver lo que ellos me iban a decir no para yo saber tú sabes por qué y me aconsejaron no mi hijo porque acuérdate que eso pudieran ser posible cliente nunca los he tenido nunca han sido mis clientes ni me ha interesado ni me han llamado para nada porque aquí llaman al que le da su maldita gana para lo que sea y está correcto porque es un maldito producto usted lo vende como usted quiera pero también tiene que respetar al cliente porque yo soy el cliente y como yo que soy una figura pública que ella misma me dijo tú una figura pública la señora como yo soy una figura pública ni siquiera a mí me respetan calculen ustedes que no tiene que respetarme a todo el que va ahí se lo va a llevar el diablo tiene que llevárselo se lo va a llevar el mismo diablo porque ellos no responden a las cosas como son ni tienen respeto por el público son unos abusadores se quieren quedar con el dinero tuyo sean tres pesos dos pesos 20 centavos se quieren quedar con tu dinero saben por qué porque aquí no hacemos este tipo de denuncia y yo la estoy haciendo hoy porque quizás no tenía el conocimiento antes pero supongo que a todo el que va que es tampoco que nadie lo conoce le dan golpe además porque a mí no me dieron ayer porque yo soy una figura y ella lo dijo no usted una figura no me importa lo que yo sea como cliente usted tiene que responderme por una nota de crédito que yo dejé mi dinero hace más de cuatro meses en sus manos que lo paguen efectivo y usted me diera una nota de crédito para yo comprar lo que me diera mi gana y no lo puedo comprar porque hay que esperar que una nota que alguien me dé un papel firmado por una caraja que yo ni la conozco ni me interesa el que hay que ver entonces por eso hoy hago esta denuncia pública ojalá y que proconsumidor mi hermano eddie alcántara o quien quiera que tenga que ver con eso el de cómo se llama el ciudadano el que yo que ciudadano pablo joa pablo joa el defensor del pueblo el defensor del pueblo lo que sea que el que el que sea alguien tiene que decirle a la gente de seconsa que lo que yo fui a buscar es mío mi dinero personal que yo lo dejé allá y que el que deja cualquier otro cliente es su dinero también y que hay que responderle por él no sé si me doy a entender ojalá y que este mensaje y me lo guarda que lo voy a subir íntegro saben por qué porque si no hacemos presión nosotros nos vamos a quedar como todos los ciudadanos dominicanos a bueno yo me dijeron y no puede ser a bueno yo me dijeron no puede ser a bueno yo me dijeron y así no es porque ese dinero es mío y el de el que va y deja un dinero y le dan una maldita nota de crédito tienen que responderle como nota de crédito como si fuera su dinero en efectivo el que dejó que por demás está decir julio si que ese dinero ya perdió el valor que tenía hace cuatro meses cuando yo dejé mi dinero porque el dinero se desvalúa claro en vez de adquirir beneficios porque tú tienes un dinero parado ahí el dinero el dinero es una mercancía exactamente cada seis meses se devalúa sabían eso exactamente cada cuatro meses ya ya el dinero es menos o sea yo lo que dejé no es lo que vale ahora porque supongo que todos los precios van subiendo y todo lo demás y eso a mí bueno es un poco complicado para mí pero cada cosa en su lugar si no pueden resolver entonces lo denunciamos ojalá y que esto sirva para que mucha otra gente que tenga algún tipo de problema de este tipo lo haga externo y que vaya a los a los estamentos en donde es pro consumidor que hay que resuelve esa vaina es pro consumidor si pro consumidor pero es el mismo eddie el mismo eddie alcántara eddie alcántara ese mismo pero mira mira qué pasa no no eddie resuelve muchas cosas sobre todo discutir con la oposición mira porque yo te digo por el concepto de miguel no fue nada eso fue una posposición una posposición mira esto aunque chequeen esta vaina que le voy a explicar algo hay padre porque hay debilidades en el servicio al cliente en república dominicana que incluso se manifiestan los en los en esos servicios y productos de tracto lácteos que mucha gente hace uso de ellos por ejemplo porque la licenciada vamos a hablar de eso si vamos a hablar de ese tipo de cosas porque es muy importante porque el mercado suramericano ha desplazado al producto criollo cuando se trata de mujeres cariñosas yo no estoy entendiendo eso no es un producto ha desplazado al nativo de aquí al nativo de aquí lo ha desplazado la carne nativa no lo sexualice no yo no estoy sexualizando estoy diciendo lo que es señores miren esto escuchen algo en drines cafetines dicotigres y cuero bares hay una incidencia principalmente en el área de santo domingo este de la avenida españa hacia arriba en localidades puntuales como vaní en el en el gran santo domingo en la chale en lugares como eso donde en la venezuela en la san vicente donde hay lugares centro de diversión y beventinas allí hay una gran proliferación de damas de origen suramericano que se han adueñado del mercado no es raro usted ver al propietario de varios carros de concho tener una relación furtiva con una una con una chama no es pero yo estoy hablando de vainas serias yo me estoy refiriendo a algo serio yo no estoy hablando de cuero y vainas no espérate yo no estoy hablando de espérate déjame desarrollar no venga a tergiversarme entonces no es fortuito que usted vea que mucha gente ha decidido limpiar su raza y entre otras cosas mejorar la calidad de su test de piel e incluso hasta su educación porque las chamas te instruyen las chamas han venido a desplazar a desplazar al servicio al cliente en todos los sentidos tú vas a restaurar de la parte excéntrica de la ciudad y encuentras dos o tres chamas que te brindan un servicio exquisito sin embargo el producto criollo las que ofrecen ese mismo servicio te atienden como si tú fueras el perro de la casa como un perro como un perro como un perro que quiere a que quiere ahí está mírelo ahí son tantos son tantos vuela 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 alante para que sepa entonces que pasa te moviste te moviste vamos te va te va ya ya te caballero caballero puedo limpiar puedo retirar puedo limpiar la mesa que viene otra gente ahí ahí está en esa mesa tú con medio plato Julio no ese no es el tema entonces que pasa que desgraciado la mujer venezolana ha traído la consecuencia muchas dicen que es competencia del leal incluso la claro que tienen el pelo bueno también espérate incluso el otro día estaban denunciando como se llama la vieja una vieja que tiene una vaina que se llama la trabajadora de que ser subservidora ajá hicieron el otro día una denuncia en grupo que su sindicato está viendo afectada porque se le está haciendo competencia del leal que estas mujeres vienen de para allá educada operada con todo su diente con todo su diente no 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 aquí hacerle competencia del leal al producto nativo que no es lo mismo que compita una mujer que viene de Caracas que viene bien formada que se dedique a a la a los servicios sexuales que una una mujer de Villapenca de Jaina que lo único que ha tenido como aprendizaje en su vida es aprender a manejar un motor entonces entonces señores hasta ahí una pasola y un motor señores hasta ahí hasta en ese tipo de cosas se ve la educación y la diferencia en el servicio al cliente una cariñosa de esos lugares automáticamente lo primero es que te trata como si tú fueras un rey papito mi rey no no esas son las colombianas papacito estamos para servirle no 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 las chamas no te hablan así las chamas vienen y te dicen pues siéntese él tiene mucha experiencia él no puede dar clase no yo no puedo dar yo no te voy a dar clase usted está tratándose solo está hablando el decano no me mutilen la vaina para que podamos entender tres palos para que hable y cuatro para que se calle espera que no me mutilen la vaina para que la gente pueda entender como es que te dice la venezolana julio espérate no para yo saber espérate entonces que sucede mientras la de aquí viene tú le dices hola y te dice que y tú no pero saludo hola 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 y lo primero que te tiran es por un trago brindame un trago de aquello ay dios que tú estás tomando oye 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 tú le preguntas ella entabla una conversación contigo brindame un trago eso es lo primero que te dice brindame un trago estoy seca estoy seca o quiero una pequeña no pequeña no que tú estás viendo blue oye oye blue pero que pasa pero blue lo estoy yo bebiendo porque oye que es lo que sucede el blue te cuesta mil pesos el trago y ella lo cambian por ochocientos en efectivo y doscientos para la caja dios mío entonces le dan un trago de ese romo vulgar aqueroso y ratrero cuidado para que comencemos por ahí la chama los servicios que ofrece están entre ochocientos y mil pesos más la cena aquellas te quieren pedir cinco mil la cena para ella y la cena para la mamá sin contar con la logística del alojamiento que tiene que pagarlo tú la gasolina tiene que pagarla tú entonces hasta ahí se expresa la diferencia en el servicio al cliente señores se había dicho que había competencia de leal porque las mujeres que han venido de otros litorales para no sindicalizar un territorio para que no se me sientan mal sencillamente están ofreciendo un mejor servicio mejor trato por eso es que estuvo un grupo de tigres por ejemplo evanita plomero choferes de carros públicos colmaderos que están mudando mujeres venezolanas a pechabos a pechabos a pechabos a pechabos mudando mujeres venezolanas yo vi uno que le puso una foto a maduro en la casa claro y una vela agradeciéndole san maduro yo nunca había besado a una mujer blanca me dijo un nejo yo tengo amigos que le dicen óyeme oye esta vaina un amigo mío que le dicen transformador él es electricista transformador nunca había tenido en su vida una mujer tan bella como la que tiene ahora ay mi madre él me dice que él la encontró en un caloá y que le cayó atrás y que la joven en cuestión oye lo que ella hacía en Venezuela ella es experta en operaciones logísticas graduada de ingeniería y estaba aquí trabajando en un caloá como un camarera transformador transformador que lo único que había transformador se había dejado de una mujer que tenía en palabra porque le pegó dos barrigas no dos y los muchachos no eran del no eran del después le duró como seis meses manteniendo en la segunda barriga el primero entonces le hizo le hizo una prueba de ne a esa cuando nació y después al segundo le hizo una prueba de ne ninguno era del fue por un pique que ella se lo dijo mira coño no 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 lo llevó a la fiscalía y lo metió preso a transformador para que pague y cuando transformador se dio cuenta que no eran del muchacho que esa mujer fue a hablarle disparate él la llevó a la fiscalía y adivinen que se quedó todo así pero está bien transformador vio la brecha con esta muchachona lo primero él me dijo lo primero que yo a esa muchacha le caía atrás un mentero me la levanté a pica pollo limpio a cerveza limpia y después que pude lo primero que hice fue tirar para agarrarla de una vez de una asegurame asegurame va a preñar adivinen que mellizo allá transformador con sus dos muchachos transformador pero bueno oh indio pero bueno transformador que como como es el celular así prieto pero pelo bueno pero pelo bueno los muchachitos una combinación bonita esa la muchacha como vio en transformador una oportunidad primero hacer su papel y segundo y pica el peso transformador le va muy bien porque él pega luz arregla transformadores él hace como se llama elevadores y reductores transformador le va bien y sabe manipular en los contadores para que marquen menos lo pone lento cállate le hace la vuelta y la cien vidas oye en eso era que él trabajaba antes y por eso lo botan entonces oye bien transformador vio la oportunidad de mejorar la raza de su familia y de adquirir un producto nuevo con otras características y él me dice esta mujer es una estrella yo no sé que diablo buscaba esa mujer yo la saqué la tiene como una reina la tiene viviendo en una casa de dos pisos hasta un carrito le compró y ahí anda transformador con su mujer y su familia porque dice mujeres de Palabé para mi murieron con flores si 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 esto es así ayúdame la gente de Palabé estoy diciendo palabras de transformador no son palabras mías ahora si tú me pregúntame yo te digo para mi también para mi también vámonos para mi también no hombre no vámonos chao chau chau chau